¿Por qué me pongo tan furioso si soy tranquilo y ahora me encuentro bien? ¿Por qué me siento extraviado si yo a tu lado no me puedo perder? ¿Por qué me siento extraviado si yo a tu lado no me puedo perder? ¿Por qué me siento extraviado si yo a tu lado no me puedo perder? ¿Por qué no tengo lo que quiero cuando yo puedo? Es un quiero y no puedo ¿Por qué no quiero lo que tengo? Y me entretengo con lo que no tendré Infinita paradoja que me caiga y no me cojas Y que siempre me contestes Y si no, ¿qué puedo esperar?